Caminando las calles con uniformidad en llamativos colores que combinan con su vehículo de emprendimiento. Así ya empiezan a identificar a esta familia venezolana que encontró en la chicha caraqueña la alternativa para vivir y así deleitar a los barranqueños. Nosotros desde el día anterior estamos empezando a preparar, adelantando trabajo para el siguiente día. Al siguiente día nos levantamos a las cinco y media de la mañana a seguir preparando, terminar todo para salir atrás a las nueve de la mañana. Don Mario es un zapatoca que muy joven se fue a Venezuela, aburrido de haber sido rechazado por su corto dedo meñique para pertenecer a las fuerzas militares colombianas. Cumplí 19 años, yo quería ir al ejército y no pude prestar servicio por este edicto, que me rechazaron por ese motivo y yo no pude ir al ejército. Entonces, en ese entonces un cuñado estaba en Venezuela y me dijo que me quería ir por allí, me fui. Eso es en 1979 y bueno ahí empezó mi camino en Venezuela, gracias a Jehová pues siempre me fue muy bien, estuve un tiempo allá. Su destino estaba en Venezuela, en donde por más de 30 años vivió y conformó su familia, por lo que todos conocemos tuvo que abandonar su vida en el vecino país y aventurarse en el nuestro. Y debido a las situaciones de política más que todo, todo lo que está pasando en Venezuela es por política, entonces nos tocó venirnos porque había escasez de productos con los que trabamos para la chicha, que no conseguía la leche, no conseguía el azúcar, los productos que nosotros necesitábamos, entonces a raíz de eso pues decidimos venirnos a arrancarmeja. La chicha caraqueña le ha dado su sustento, una bebida fresca hecha a base de arroz, leche, azúcar y complementos deliciosos que le dan un toque especial que a usted, sin dudarlo, lo llevarán a querer tomar más y más. En precios de mil, mil quinientos y dos mil pesos, usted quedará impactado con el delicioso sabor de este manjar que desde Venezuela ahora nos cautiva. Nosotros recorremos todos los benditos días, salimos nueve, nueve y media de la mañana y hay veces llegamos a la casa a las ocho o nueve de la noche, caminando. Sí, siempre gracias a los clientes que nos han apoyado bastante y ha tenido buena aceptación el producto y llegamos sin chicha a la casa. Hacemos una invitación a todas las personas que van a arrancarmeja para que degusten este producto que es algo muy sano y muy bueno para los niños, es algo excelente, muy buena calidad, hecha con mucho cariño y con mucha higiene que es importante. Esto es importante, la higiene para cuando uno viene productos alimenticiosos. Don Mario y su familia son nuestros héroes urbanos, héroes que viniendo desde Venezuela bien vale la pena resaltar. No todos piden en los semáforos, no todos toman un mal camino, muchos de estos hermanos de patria buscan su vida honestamente, brindando un servicio a nuestra comunidad, con emprendimiento y gran pasión. Muy bien por ellos.